Hay un artista muy querido por la República Dominicana y no solamente por los dominicanos. Se ha dejado pues sorprender por muchos, se ha ganado el cariño también de aquellos que viven en el extranjero y pues se encuentra en la República Dominicana para promocionar un featuring junto a artistas también dominicanos y para nosotros un honor recibir en las cámaras de Agenda VIP a Sensato. Bienvenido, un placer. Gracias, gracias, gracias. Estoy contento de estar aquí en la República Dominicana y tú sabes, tú no lo sabes. Cuéntame, cuéntame de los nuevos proyectos de Sensato, todo lo que tienes tú en Agenda para lo que resta de este 2013. Bueno, estoy promocionando mi último mixtape, se llama el 28 Vol. 3. También estoy trabajando mi álbum junto a Pitbull. El álbum se llama We Ain't Even Supposed To Be Here. Pienso que ese ha sido todo mi enfoque ahora para este año. Eso es lo que yo he puesto todo mi, tú sabes, mi concentración. Porque es mi primer disco, mi primer álbum, así en el mercado mundial. Y tú sabes, trabajando siempre, yo sí nací y criado aquí en la República Dominicana y me mudé a los Estados Unidos y continué con mi carrera y gracias a Dios, tú sabes, estamos echando para adelante, al pasito. ¿Cómo se siente Sensato a nivel personal con los frutos que ha dado tu trabajo? Te hemos visto en colaboraciones con artistas de muchos renombres, te hemos visto en premiaciones internacionales muy famosas y reconocidas. ¿Cómo te sientes tú al ver cómo ha crecido tu carrera? Bueno, me siento bien, 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 porque yo siento que yo estoy representando a mi gente, tú sabes, al patio, por eso que yo me llamo Sensato del Patio y llevo el tatuaje arriba siempre. Y yo siento que cada vez que me entrevistan me dicen, ¿qué es lo que significa tu tatuaje? Cuando yo digo República Dominicana, me siento bien por eso, pero siento también que tengo que enfocarme un poquito más en lo que es República Dominicana porque mis fans están aquí, entonces yo no le doy tanto cariño a los fans míos de aquí. Y eso es más o menos el proyecto que yo estoy haciendo ahora mismo. Esa es más o menos la razón por la cual estoy aquí. Y podrías adelantarnos así, específicamente, ¿qué enfoque quieres darles tú para llevarle a la fanática dominicana lo que necesita de Sensato del barrio aquí? Bueno, tú sabes que hay muchas, por ejemplo, medios, televisiones, radio, en general, solamente estando aquí, tú sabes, la gente se siente. Por ejemplo, si yo voy allí, voy a la peluquería, todo el mundo me ve, voy a comprarme un refresco, lo que sea, y yo siento que solamente con eso, por lo menos dicen, ah, no, pero yo iba a Sensato del barrio los otros días, yo estaba aquí. Y eso, eso trabaja para mí en Nueva York porque cuando yo vivo en el Bronx y crecí en Washington Heights y yo allá en Manhattan, en el Bronx, yo ando normal, tú sabes, la gente me conoce, pero yo no le paro, ¿me entiendes? Sí, porque yo me siento como que estoy en mi casa y eso es más o menos lo que quiero hacer aquí, quiero radicarme un poquito más aquí y enfocarme en mi música. Sensato, acabas de hacer una colaboración con un artista, Meli Mel, pero ¿qué artista dominicano le gustaría a Sensato que trabajaran juntos? Un artista así que, bueno, de los que también los fanáticos aman. Tú dices urbano o artista dominicano en sí. En sentido general. Bueno, en sentido general, a mí me encantaría grabar con Juan Luis Guerra algún día, tú sabes, yo soy fiel fanático de él. En dominicano me encantaría algún día trabajar con Juan Luis Guerra, claro que sí. Sensato, hablando de lo que es el género urbano, que es lo que ustedes interpretan, ¿cómo ves tú que está posicionado este género aquí en la República? La música ha acaparado mucho en los últimos, bueno, en los últimos tiempos ha acaparado mucho lo que es la industria musical. ¿Qué opinión le merece a Sensato este aspecto? Bueno, eso es algo que nosotros los artistas siempre rompimos muchas barreras, yo pienso. Y yo pienso que la música de nosotros, tú sabes, los fanáticos fueron la razón por la cual tienen que darnos la atención porque eso es lo que la juventud quiere. Y también pienso que los artistas han madurado mucho y por esa razón es que hay, tú sabes, hay premios un verano, hay, tú sabes, hay tantas involucraciones con los medios, tú sabes, ya hay más apoyo. Y yo pienso que eso viene del mismo trabajo de uno, que uno sabe que no puede decir muchas malas palabras, pero tampoco puede decirlo muy sano porque es lo que uno vive a diario, ¿me entiendes? Hay un balance que yo pienso que los artistas ya encontramos el truquito a como quedarnos con la gente de la calle, pero también no ofender a la gente que quizás no es de ahí exactamente. Yo pienso que eso es lo que está pasando. Música Música